...de la política. Y marzo fue toda la gente en la calle y abril empezó así. Y bueno, ahora tenemos el paro... O sea, hasta el 6 lo que tenemos es movimiento, digamos, de gente y de organizaciones sindicales. Y vos, Hugo, ¿cuánto crees si afecta o mejora la imagen de gobierno ese tipo de movilizaciones masivas en el sentido del paro de la CGT o el paro de la CTA? Mirá, el gobierno tuvo una caída importante en su nivel de aprobación en el mes de febrero. En el mes de febrero no había movilizaciones. El gobierno volvió a cometer el mismo error que había cometido en 2016. Anuncia un incremento de tarifas sin anunciar un incremento de salarios. Y ahí cae. O sea que yo no tengo, digamos, no tuve en marzo un cambio en la evaluación de la gestión del gobierno respecto al mes de febrero. O sea que lo que yo veo es que es una sociedad quizás más polarizada. Se pone más duro el opositor, se pone más duro el pro-gobierno. Pero yo no veo un cambio sustantivo, digamos, o sea, que la calle... Porque, a ver, un sector de la sociedad argentina está claramente en contra del gobierno. 30 puntos. Eso está claramente en contra del gobierno. Hay un 20% que está a favor del gobierno en el medio de los 50. Yo, perdoname, Charlie, no estoy de acuerdo con esta idea de que a la calle solo salieron los violentos y salieron los que apoyan al gobierno y a la democracia. Porque en el medio tuviste la marcha de las mujeres, no escuché que digan que se vaya al gobierno. Tuvimos la marcha de 80 o 100 mil docentes que no dijeron que se vaya al gobierno. Tenemos una sociedad... Algunos lo dijeron. ¿Cómo? Algunos lo dijeron. Bueno, algunos. Pero, a ver, en una marcha de 80 mil, que lo digan 2 mil, en el acto de la CGT, hemos visto 350 mil y unos loquitos salieron a hacer locuras. Pero yo no digo que todos los que salgan a la marcha poniéndose al gobierno quieren que se vaya. Pero hay gente que sí lo plantea. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Ah, bueno. No, no. Pero si yo estoy de acuerdo que hay gente que quiere helicóptero. Yo creo que eso está fuera de la discusión. Lo que yo digo es que hay una masa de gente que no está ni con la oposición ni con el gobierno. Y hay un sector de la sociedad que votó al gobierno, que no se siente que el gobierno le esté dando el cambio que esperaba, pero que te dice, sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo al pasado no vuelvo. Entonces te dice, 12 años de kirchnerismo contra un año de gobierno, le sigo apuntando a la expectativa del gobierno. Pero quiero decir, hay una masa de la sociedad que no está ni de un lado ni de otro. Tal es así que, digamos, independientemente de que la imagen de gestión del gobierno está muy baja, yo lo tengo en un nivel de aprobación de 36 puntos, que el 85% te dice que el gobierno tiene que cambiar la orientación del gobierno. Son mayoría quienes están en contra del paro de los maestros y en contra del paro de la CGT. Por eso me parece que las lecturas que hay que hacer de lo que sucede no pueden ser solamente sobre los polos. Porque la idea de los polos, mi punto de vista, nos lleva, como lo decía Madeo también, a profundizar las grietas. Y en la profundización de la grieta no gana nadie. Hay que leer el 50%, entonces, que no está ni de un lado ni del otro. Bueno, ese es un sector que está esperando respuestas del gobierno o respuestas a los de la oposición. Vos fíjate lo que pasó este mes. Todos los dirigentes políticos cayeron. En la medida que estás lleno de conflictos y falta de soluciones, caen. Cayó Vidal, cayó Macri, cayó Massa, cayó Stolbizer, cayó Carrió, caen todos. Porque, ¿entendés? O sea, hay un clima de la política y del famoso círculo rojo, que es uno, pero está pasando otra cosa en la calle. Así como la gente no está de acuerdo mayoritariamente con el paro docente, hay un 40 de acuerdo y un 55 que está en desacuerdo, mayoritariamente la gente no está de acuerdo con lo que hace Vidal con los docentes. Y cree que lo está haciendo mal y está pensando que lo que le están ofreciendo salarialmente no es adecuado. Como así también tenés a la gente diciendo, no, el incremento de salario tiene que estar por encima del proceso inflacionario. Entonces, están pasando todas esas cosas. Pero yo quiero volver a esta idea, a la idea que una cosa es que se cuestione lo que está haciendo el gobierno y otra cosa, que estemos llenos de opositores o que el gobierno no vaya a poder ganar las elecciones. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Cuánto baja Vidal, segundo número? El último B bajó cuatro puntos. A raíz de conflicto docente. Bueno, yo creo que la situación en el conurbano, ¿no? De los docentes. Bueno, en el conurbano viene cayendo fuerte. Está la mitad la prueba, la mitad no. En el interior de la provincia está un poco mejor. Ahora, cuando vos preguntás si van a votar a candidatos del oficialismo o de la oposición, tenés una base de 30 puntos a favor del oficialismo. Después, el oficialismo no tiene candidato, es otra historia. Pero por eso, a mí, la verdad, me está molestando mucho esta historia que uno habla, y vos es kirchnerista y opositor, vos es pro-gobierno. Y eso me parece que es lo peor que nos puede pasar a los argentinos. Entonces, por eso yo hablo del 50, porque me parece que si no... Vos no polarizás. ¿Cómo? Vos no polarizás. Yo creo que la sociedad argentina necesita paz, pan y trabajo. Y armonía, digamos. No, no soy pro... No hablo del Papa, sino que lo que creo que los argentinos necesitamos progresar. Y para esos progresos solo se... Pero eso es el gobierno, dijo. Bueno, entonces, la misión del gobierno es cumplir con lo que planteó en la campaña electoral. Venimos a terminar con la grieta. Sigamos en ese 50%. Hugo, ¿qué componente es, intuyo que debe ser central, pero qué componente tiene el consumo y el tema económico? ¿Es una cuestión central o quizá un poco el clima destituyente, el clima de pelea política? ¿Cuánto hay de cada cosa en ese 50%? Y hay un poquito de todo, ¿no? Primero, Lakov, que es un lingüista legado del Partido Demócrata, que dice, la gente no necesariamente vota por sus intereses. Es decir, no necesariamente vota por el bolsillo. Vota por la gente con la que se identifica. Entonces, la gente que salió ayer, a lo mejor no le va bien económicamente, pero dijeron, me gusta Macri, jugué a esto y al kirchnerismo yo no quiero volver. Entonces, me parece que reducir todo la economía nos va a hacer una lectura un poco complicada y de pronto nos encontramos con que el gobierno ganó la elección o la empató. Ahora, la economía va a jugar y sí, va a jugar, porque hay sectores que están muy postergados. Hace unos días, un ex gobernador me decía, mira Hugo, acá está pasando una situación así. En el 2000, 2001, los pobres la pasaban muy mal. Con el kirchnerismo no es que salieron de la pobreza, la pasaron un poco mejor, pero ahora la están pasando tan mal como antes. Entonces, el enojo es mayor, no es que la situación objetiva cambió. Entonces, los humores de la sociedad también tienen que ver con cuando vos le prometés un cambio y eso no se termina de cumplir porque uno puede entender la racionalidad de la economía, lo que está haciendo el gobierno. Pero la gente no entiende ni de producto bruto, ni de inversión. Es decir, o tiene plata en el bolsillo o no la tiene. Y hay otro sector que puede entender la racionalidad. Eso es lo que pasa en el conurbano. Daniel Arroja nos decía el otro día, la gente se acuerda de lo que le dieron y de lo que ahora no le dan. Bueno, el votante de Cristina es alguien que te dice, rogaron, pero yo vivía mejor. Y todos los dirigentes políticos rogan. Todos. Sí, bueno, si vos preguntás si este gobierno no tiene temas ligados a la corrupción, la respuesta no va a ser cero. Amigo. ¿Quién aparece o si es que aparece alguien dentro del peronismo, Hugo, que pueda llegar a despegar o a captar parte de este planteo, de este escenario que planteabas? No sé si lo ves. A Massa no lo veo con un escenario tan sencillo en este contexto, apelando a si la polarización crece en ese 50. ¿Hay alguien más del peronismo, o por ahí para vos es Massa, ¿hay alguien del peronismo que pueda llegar a captar gran parte de ese 50 que decías? Me parece que es un desafío. A ver, yo creo que en la sociedad argentina hoy no hay liderazgos que estén tomando al conjunto y convocando. Son fragmentados, segmentados, ¿no es cierto? Está Macri por un lado, Vidal por otro, Cristina un sector, y después no hay mucho más, digamos, porque Massa es un dirigente con buena imagen y buen caudal de votos, todavía no logra construir liderazgos. Randazzo está intentando aparecer, no sabemos si juega o no juega y cómo juega. No, me parece que en el caso del peronismo, y le va a costar bastante, yo creo que el peronismo, la reconstrucción del peronismo y la construcción de nuevos liderazgos, hay que mirarla después de la elección, no antes. Ni siquiera con alguno de los intendentes más nuevos, entre comillas, tampoco. No, no lo veo, no lo veo, porque no están reconocidos, me parece, digamos, de que aún Cristina tiene ascendente en un sector de la sociedad, hay otros, digamos, que la recuerdan bien pero no quisieran volver, eso todavía está en una pelea, en una fricción que todavía no hay claridad cómo resuelve el peronismo esta situación. Hugo, vos dijiste que no veías bien o no te daban bien los números en lo que hacía a la gestión de Macri. Ahora, ¿el gobierno quiere llevar la gestión como bandera electoral? Bueno, el gobierno tendría que hacerlo, sí, pero el gobierno está haciendo dos cosas, está llevando la gestión, pero como dice la gobernadora, la gente también vota por los valores. Y entonces me parece que va a jugar las dos cosas, porque si solo juega por la economía, se le puede complicar. Ahora, si juega por la orientación, juega por los valores, juega por la democracia, juega por no volver para atrás. y logra achicar al 50% ese que yo te digo que está en el medio, es decir, lo estrangula más, puede crecer. La última, amigo, vamos. A ver, insisto, con Elisa Garrió, que le preguntamos a Eduardo Madeo, Hugo, ¿sigue siendo la mejor dirigente en Capital Federal y también en provincia de lo fuerte electoral, que no es muy amplia del gobierno hoy? Sí, sin duda. ¿En la provincia también? O sea, es la única que mide. Después podemos discutir cuánto tiene, está en el número, está en el de tus colegas, pero digamos, es la única del oficialismo que mide. Qué problema para el oficialismo. Sí, bueno, porque acá hay un segundo desafío. Porque en teoría, la nueva política no es votar por el candidato que yo te digo, sino votar por los líderes que ya emergeron. Entonces, el desafío del gobierno es cómo hace para con dirigentes que no están construidos todavía firmemente, que Vidal diga votar por este porque yo quiero. Bueno, ahora es más difícil. Vamos a ver, por eso, la dinámica electoral va a ser apasionante esta elección. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ezequiel, amigo, ¿cómo la pasás? Muy bien, muy bien. Un placer cada vez que vengo acá a Charly. ¿Te sirve? Sí, muy bueno. La verdad, buenos invitados siempre, así que es un placer. Es buena la charla y me alegra mucho que estés con nosotros. Gracias, Charly. Gracias por invitarme. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si dos quiere, el domingo a las 8 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando.